Madrina, informamos que en esta oportunidad se gastaron 547 quetzales en combustible. Muchas gracias, Madrina, por apoyar de esta forma a tanto niño necesitado, a cuanta familia de escasos recursos. Muchas gracias, Madrina. Bueno, pues sí, esposos Rosa y Carlos enviaron aquí 1564 quetzales para comprar crocs. Y vean ustedes, ya le compraron ahí los crocs a los niños pescadores. Ahí está Pedrito, ¿eh? ¿Te gustaron sus crocs? Ponete sus crocs, Pedrito, porque ahí tienes sus crocs, ya no están buenos, ¿ve? Y ya se rompieron los crocs de Pedrito. Vamos, pues, Pedrito, ahí tiene sus crocs. Le compramos aquí crocs a todos. Gracias, esposos Rosa y Carlos. Por esta bendición, por estos crocs. Ahí está, entonces, Pedrito, vean ustedes crocs nuevos. Ahí está la etiqueta todavía. Muy bien, Pedrito. Ah, calidad, te quedaron calidad, ¿va? Sí. Vale. Gracias por el pozo Rosa, que nos han mandado ese dinero para comprarse con todo, y eso nos puede servir. Les va a servir bastante, ¿va? Ajá. Vaya, pues. Y eso es mucho duro. ¿Ah? Eso es Durand. Durand, ¿va? Qué bueno, muy bien. Y aquí están los crocs de Milton, ¿ve? ¿Cómo está, Milton? Bien. Buenas tardes. ¿Ya terminamos la clase, no? Ya. ¿Ya terminamos? Bueno. Ahí están los crocs de Milton. Gracias a los esposos Rosa y Carlos. Gracias, Rosa y Carlos. Este, creo que lo compraron. Este nos dura mucho para ver si. Yo nunca he ponido, creo que aquí, como ha puesto a él. Ah, ¿nunca te había puesto? No. ¿Hasta hoy? Yo le voy a decir los de 30 que sale usted. Ah, los de 30 que sale. Usted les ha ponido, gracias, que yo lo bendiga, madre. Y ellos se rompen rápido los de 30 que sale, ¿va? Ajá, duran poco también. ¿Duran poco? Ah, bueno. Gracias. Bueno, pues, ¿estás contento entonces? Sí. Muy bien. Y ahí están los crocs de Javier, también, gracias a esposos Rosa y Carlos. ¿Te gustaron esos crocs? Sí. ¿Estás contento? Sí. Vaya, pues, ahí está Javier, entonces. Ya me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. ¿Contento? Sí. Vaya. Bueno, y José, ya se puso también ahí esos crocs. ¿Te quedaron en calidad, ¿va? Sí. Muy bien. Gracias, Rosa y Carlos, que nos compré esos crocs nuevos. El viejo, todavía los tengo como nuevos. Y esos van a durar más. Va, puede aguantar tres años o más, puede aguantar. Por chica. Gracias por esos crocs. Muy bien, José. Ok. José, y también me tienen ahí una noticia en cuanto a los documentos. Dice que ya los tienen. Ya los tienen. Para hacer la escritura, ¿verdad? Vaya. Tráiganlos, por favor. José, ¿o quién es encargado de los papeles? José es el encargado de los documentos. Vamos a chequear, entonces. Sí, José. Y, hermanitos, no pierden tiempo, entonces, aquí, los niños, junto al abuelito. Vamos a chequear. Obviamente, para resguardar la privacidad de los niños, no se van a mostrar aquí los datos. Hemos chequeado, entonces, y aquí están los documentos ya establecidos. Quiero decir, entonces, que con estos documentos ya podremos ir con la notaria para que se registre, entonces, el nuevo terreno o la nueva propiedad a nombre de estos niños. Gracias a todos los que han colaborado aquí para el terreno de los niños. Y vean ustedes, estimados amigos, el invierno más fuerte que nunca. No se quiere ir el invierno, y es que hemos tenido también ahí reportes y mensajes de alertas en cuanto a huracanes formándose en el océano Atlántico, allá con los hermanos de República Dominicana, Puerto Rico. También el estado de Florida en constante peligro, y también, ¿por qué no? Así como les leí el boletín ahí de urgencia, cuando ese famoso huracán Otis pasó de una tormenta a categoría 1, y de categoría 1, rapidísimo pasó a categoría 5, siendo un huracán devastador. Por allá, en el estado de Guerrero, Acapulco, y todos los demás estados ahí, que alcanzó el huracán Otis. Increíble, pero esta naturaleza nos agarra desprevenidos siempre. Y no se quiere ir el invierno acá en Guatemala. Y esta fue la entrega entonces, de los esposos Rosa y Carlos, en cuanto a los crocs de los niños. Qué bendición, que estos niños ahora tienen crocs, sobre todo Pedrito, que era el que tenía ahí los crocs, ya prácticamente inservibles. Muchas gracias esposos, Rosa y Carlos. Y aquí está la estufa de los niños. ¿Cómo ha estado la estufa, José? Está muy bien. ¿Estaba bien? Sí. ¿Qué tal de víveres? De los víveres, bolsas ya no hay mucho, pero estamos todos muy bien de los víveres que nos han dado. Sí. ¿Ya no tienen nada? Ya no. ¿Ya se acabó? Ya se acabó allá, y ya antier se acabó. Antier, ¿ya no hay nada en el refri tampoco? Ya no. ¿Ya no? ¿Le cambiaron lugar a el refri, va? Sí, porque allá goteaba. ¿Gotea agua ahí? Sí. ¿No los han sacado todavía de aquí? No. ¿No han hecho nada? Todavía no. ¿No han habido problemas? No. Ah, bueno, lo importante es que también ya ustedes tienen un terrenito ya prácticamente de ustedes, solo falta que en lo legal pase a nombre de ustedes, ¿ok? Bueno, como ya no tienen ahí, entonces, este, despensa, ahora vengo yo de parte de Mayra Zambrano, quien bondadosamente les va a dar a ustedes la cantidad de 408 quetzales para que compren allí alimentos, ¿ok, José? Te lo doy a vos porque sos el encargado aquí de los alimentos, ¿ok? Bueno. José, entonces, de parte de Mayra Zambrano, 100, 200, 300, 400, 405 y 410 quetzales de parte de Mayra Zambrano. Gracias a Mayra Zambrano por esos dinero que nos dio, así podemos comprar las cosas que son necesarias y para comprar alimentos, para comer con mis hermanos. Correcto. Muy bien, ¿y el abuelito qué dice del terreno, está contento? El abuelito sí está contento. ¿Está contento? Sí. ¿Y qué se van a ir a vivir allá? Él dijo que sí. ¿Que sí? Ah, bueno, ¿y ustedes también quieren irse? Ajá. Ah, va, ok. ¿Sí están dispuestos entonces? Sí. Vale, muy bien, José. Ahí está Pedrito, entonces, jugando la etiqueta de sus crocs. ¿Cómo ha estado, Pedrito? Bien. Bien, chócalo, Pedrito. ¿Se va a ir a vivir al otro terreno? Sí. ¿Se quiere ir a vivir allá? No. ¿No le da miedo? No. Se va a ir a vivir con todos sus hermanos. Sí. Muy bien, Pedrito. ¿Ya comiste, Pedrito? Ya. ¿Qué comiste? Huevo. ¿Ah? Huevo. Para el almuerzo. Ah. Comió huevo, Pedrito, dice. Muy bien. Lo importante, estimados amigos, que Pedrito dice que sí se va a ir a vivir al terreno nuevo que sí se le compró a ellos el día de hoy. También, estimados amigos, ya es momento adecuado para que apoyemos aquí a los niños para empezar a reunir para su casa. Ahora sí. Ahorita vamos a empezar a reunir para la construcción de la casa. Ya hay algunas personas que han aportado también. Así que suplicamos, estimados amigos, que le echemos la mano aquí a estos niños. huérfanos de madre y también prácticamente huérfanos de padre. Por favor, entonces suplicamos y ya anunciamos de que ya empezamos a recaudar para la casa de estos niños. Así que ahí sí que apelamos a su buen corazón por el bien de Pedrito y sus hermanos. y aquí está el perrito también pasando la lluvia y aquí está también lo que comieron los niños, chipilín y aquí la olla de frijoles también que va a servir para la cena. Estimados amigos, ya empezamos a recaudar para la casa de los niños. Y vean ustedes, no es mentira, ya empezaron aquí a dividir el terreno y tal como habían dicho los niños, ahí pasa la línea imaginaria, ahí donde está la lámina y pasa aquí por donde está cementado y donde es de tierra. Ese es el límite prácticamente. Así que los niños están, digamos así, invadiendo la mitad de esta casa prácticamente. Y la otra mitad pues pertenece al abuelo. Pero el abuelo ya dijo que mejor se va a ir a vivir con los niños porque aquí lo más seguro es que también vayan a sacar al abuelo. Bueno, es tremenda la situación, ya prácticamente, vean ustedes, ahí está ya delimitado el terreno. Ya no tardará en desbaratar esta casita. Triste pero cierto. ¿Qué va a hacer de Pedrito? No sabemos. Queremos informar, estimados amigos, que después de reunir aquí todas las donaciones desde Luis Alberto Vázquez hasta la madrina, quien fue la que puso la guinda del pastel aquí para poder reunir los 50 mil quetzales para comprar el terreno. Ya llegamos a la meta. Ok, también déjenme decirle, estimados amigos, que para la casa ya se empezó a recaudar y ya tenemos a nuestra primer donadora con 379 quetzales, Francisca Amaya. Yo suplico, estimados amigos, de que pongamos nuestro granito de arena con un dólar que pusiéramos cada uno, se harían grandes cosas. Así que suplicamos ahí el apoyo para los niños pescadores. Llevamos para la casa 379 quetzales. Y con estas imágenes nos despedimos. Y con estas imágenes nos despedimos.